Hola, mi nombre es Paula de Andrés Maya, soy Técnica Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas e Ingeniera en Geomática y Topografía por la Universidad de Salamanca. Además, a día de hoy estoy cursando un máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura en esta misma universidad. Actualmente trabajo en el Grupo de Investigación TIDOP junto a otros ingenieros e ingenieras de diferentes campos. Este grupo se encuentra en la Escuela Politécnica Superior de Ávila y pertenece al Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Universidad de Salamanca. Allí disfruto de una beca de retención de jóvenes talentos para la iniciación a la investigación, en mi caso centrada en estudios de teledetección. En concreto, mi línea de investigación se centra en el cálculo de la temperatura superficial terrestre a partir del uso de imágenes satelitales de diferentes agencias espaciales, como son la ESA de la Unión Europea o la NASA. Es un tema muy interesante, además de estar ligado a un tema tan actual como es el del cambio climático y el calentamiento global. El uso de imágenes satelitales para la monitorización de la temperatura es un avance tecnológico y está en pleno auge, ya que abarata costes y ayuda a comprender el estado de la superficie en cualquier parte del mundo. Esto hace que el futuro de esta línea de investigación sea muy prometedor. Incluso puede extenderse a otros usos como agrícolas o energéticos. Por ejemplo, en este último caso, en temas de energía solar. La verdad que si no hubiera estudiado una ingeniería, jamás habría encontrado este camino a seguir. Y la decisión en su día me fue muy difícil, porque recuerdo que no estaba del todo segura. Tenía muchas dudas y miedos por equivocarme, por pensar que yo no era lo suficientemente inteligente para abordar algo así. Pero las matemáticas y el dibujo técnico eran las materias que más me gustaban y lo tenía claro. Intenté seguir una carrera universitaria que tuviera estos dos temas muy presentes. Por suerte, toda mi familia y amigos me apoyaron sin dudarlo. Y cuando comencé la carrera me sorprendió ver a más mujeres como yo. Y eso me dio fuerzas para empezar este camino y enfrentarme con aquellos problemas que pudiera encontrarme. Y a día de hoy no me arrepiento en absoluto. Dentro de la carrera encontré nuevas pasiones, como la teledetección y la informática. Que a día de hoy son dos pilares fundamentales en mi trabajo. Y bueno, si pudiera darle un consejo a mí y yo del pasado, o a cualquier otra niña que tenga dudas en hacer lo que de verdad quiere, le diría que es normal tener miedo. Pero que al final, si persigues algo que te gusta, el camino hasta conseguirlo va a ser mucho más fácil de lo que imaginas. Y la recompensa tendrá un valor mayor. Por todo esto, ánimo. Da igual que sea ingeniería, matemáticas o cualquier otra rama STEM. Lo importante es que puedes con eso y con mucho más.